Vamos al pasado para enseñarles qué sucede cuando el juguete llega a las manos de los niños. Este ejemplo lo vamos a llevar hasta Veracruz y vean lo que pasó. El juguetón es un sueño, un sueño hecho realidad. Hecho realidad por ti. Y gracias a que tú hiciste posible la magia, pudimos llegar a Veracruz, donde sin importar lo difícil del camino, si llovía o hacía mucho calor, logramos cumplir la misión, hacer felices a miles de niños. La muñeca, el camioncito, el montable, miles de juguetes en su conjunto, lograron arrancar esa sonrisa que tantas ganas teníamos de sentir, aunque esta vez fuera a través del cubrebocas. Pero se logró. ¿No crees que bien vale la pena todo el trabajo y esfuerzo por verlo sonreír? Una vez más, nos atreveremos a lo que sea por lograrlo. ¿Y tú? ¿Te atreves? Te esperamos en el contenedor a las afueras de TV Azteca. Trae tus juguetes y hagamos felices a millones de niños. Juguetón. Hagamos sonreír a México. Es lo que sucede cuando la magia del juguetón llega.